Ya le prometí hasta el cielo por un poco de su amor Humberto López le canta al amor Y es autor de más de 500 canciones Estoy haciendo canciones, como siempre, para darlas a las compañías grabadoras que tienen ya artistas Pienso dar mis canciones por si hay alguien que las quiera grabar Para este hondureño el estudio de grabación es su segundo hogar y todo empezó cuando era niño Yo me di cuenta de eso cuando estaba niño, que jugaba con mi hermano Que le decía, estaba en una camita y yo en otra y le decía, dime una palabra, te la voy a arrimar Y después aprendí a tocar, toco la guitarra Tal vez ya más tarde en nuestra vida Talento y tesón lo han llevado a compartir escenarios con grandes estrellas Caminantes, Freddy's, Los Babys, Los Muecas Ocho años cantando en el sur de California La satisfacción ha sido inmensa Alegría porque es difícil hacer que el público te acepte Es tiempo de besar a mamá Pero no ha sido fácil Muy duro, muy duro, la verdad que son pocas las oportunidades Y quiero públicamente dar las gracias a la comunidad mexicana Porque sin ellos, yo a ellos, yo a mi gente la quiero Pero los que me hacen que sea Humberto López la obra romántica de siempre son los mexicanos Sin ellos yo no vivo Ahora busca mejorar la calidad de sus creaciones Pero para eso dice que le falta algo La palabra de oro y dinero Porque si alguien ahorita está viendo y le dice, Humberto quiero escuchar tus temas Y mis canciones con arreglos profesionales, con gente, músicos Que les pueda pagar horas para que me hagan mis arreglos Van a sonar bellísimas Pero si tengo solo un poquito de dinero y le doy a un arreglista Te pago esto, él me dice, apúrate que el tiempo ya está yendo Y mi canción va a quedar como quede Ya hemos conocido un poquito más de los sueños y aspiraciones de Humberto López Y ahora le vamos a dar sus 22 segundos de fama Eso sí me duele En el corazón Amar sin tener contestación Eso sí me duele No digo que no Hoy me estoy muriendo de dolor Por ellas que río Por ellas que lloro Ella es mi lesión A quien quiero yo A quien quiero yo